Nos pasó lo siguiente, miren qué extraño, miren qué dificultad, miren qué ilícito sucedió. A eso entre las 3 y las 7 de la tarde, porque es la hora que se cortó la transmisión y logramos enterar de qué se trataba, entre esa hora, con unas barretas, dos o más personas rompieron la puerta de la radio de la planta emisora y se robaron, se llevaron, desmantelaron la radio. Lo que llama la atención es esto de que fue un desarme, no fueron y arrancaron las cosas, ni cortaron la luz y cortaron con pinzas los cabos y todo eso, no. Es de mucha complejidad armar una radio y es de mucha complejidad, igual o superior, desarmarla y llevarse todo sin romper nada. Entonces entrar a una radio que estaba en el medio de Merlo a las 3 de la tarde, necesita 40 minutos, llevar llaves especiales, personal especializado y ser dos o más, es una operación ilícita, ilegal, pero que necesariamente hay que pensar que es una organización que lo ha hecho. Así que necesariamente hay que pensar que hubo un tablero de inteligencia, que hubo, en alguna manera, el tiempo y el espacio del tiempo suficiente para manejarse adentro de la radio por lo menos 40 minutos, que no quieren hacer callar, no les gusta, no sé, no sé. Puede ser alguno que tenga una radio o que se dedique a vender cosas de radio y también el programa Planeta Signo porque deja de entrar en Merlo o en tiempo, en horas, en días. Porque en definitiva, ¿sabés cuál es la respuesta a esto? ¿Sabés cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta es más libertad de prensa, más energía, más planeta signo, y bueno. Y la mejor respuesta a esta mediocridad, ¿no?